¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la revisión 2.0 del comprobador de enchufes, el comprobador de fase neutro y tierra, que ya os presenté en un vídeo anterior. En vídeos anteriores ya tenéis el esquema para poder descargarlo. Es un esquema muy sencillo, se basa en una toma de enchufe, dos diodos y tres lámparas de neón que nos indican presencia de red, presencia de voltaje y en cuál de los dos lados del enchufe tenemos la fase y el neutro. Ya digo, tenéis el esquema para descargar, en este mismo vídeo también tenéis el esquema. Y os prometí que en un próximo vídeo iba a realizar la revisión 2.0. La revisión 2.0 era implementarle al comprobador una segunda función. Aparte de que nos dé, si tenemos presencia de voltaje, fase y neutro, o fase y neutro, según en qué lado lo tengamos, os indiqué, os prometí que haría una variante en la que podríamos testear directamente con dos pulsadores el diferencial de la vivienda. Es una utilidad más que puede tener el comprobador y que en el mismo espacio que tenemos las otras funciones pues se puede implementar, más o menos sencillamente. No tengo el montaje definitivo, la revisión definitiva, ya que los pulsadores que necesito, que son de tipo este o similares, pues solamente tenía uno y no he podido conseguir un segundo pulsador, entonces no voy a hacer la revisión definitiva. De momento he montado algo previsional con dos pulsadores de los usados en panel que no son los adecuados para esto, ya digo. Es de momento una comprobación previsional, una prueba previsional, para que al menos lo veáis funcionando y no se demore el montaje del aparato pues unos 15 días o más que voy a conseguir o que voy a tardar en poder conseguir los pulsadores adecuados. Ya digo, lo vais a tener ya. El esquema es sencillamente este. Tenemos la base del esquema anterior con los mismos conexionados y lo único que hacemos es sacar de uno de los laterales donde vamos a considerar inicialmente que tendremos la fase. Ojo, en la revisión 2.1 da igual donde tengamos la fase conectada, donde tengamos la fase colocada en el enchufe, ya que vamos a poder seleccionar donde está la misma y poder realizar el test. Pero para esta revisión 2.0, pues nada, voy a hacer la revisión más sencilla y únicamente he añadido al esquema anterior dos pulsadores, un cableado que lleva alimentación de la hipotética fase que la vamos a tener en el lado izquierdo a uno de los pulsadores alimentado el segundo pulsador y de ambos sacamos un cable que el test de diferencial que no saltará aplicamos entre fase y toma de tierra una resistencia de 15k ohmios, 15.000 ohmios. Y el test de salto de diferencial aplicamos una resistencia de 10k ohmios, 10.000 ohmios. Con 10.000 ohmios salta nuestro diferencial y con 15.000 ohmios no salta. Si utilizamos la ley de Ohm, resistencia es igual a tensión partido por intensidad, deducimos la intensidad, comprobamos 220 voltios por ejemplo, o 240 voltios en este caso, dividido por 10.000 ohmios nos da una intensidad de derivación de 26 miliamperios. Esos 26 miliamperios al ser tan próximos a los 30 miliamperios que salta el diferencial de la vivienda vamos a provocar el salto del mismo. Pero bueno, eso sencillamente es una cuenta matemática ya digo, resistencia de 10.000 ohmios y resistencia de 15.000 ohmios. Para otros voltajes os calculo la resistencia aproximada, por ejemplo, para 110 voltios que tenéis en otros países y os lo indico abajo de este vídeo. Pues nada, vamos a ver cómo sería el montaje. Ya digo, vamos a tomar hipotéticamente que la fase la vamos a tener siempre en el lado izquierdo. Si el aparato nos da que la fase está en el lado derecho, lo único que tenemos que hacer es girar el mismo. Ya digo, esta es la versión 2.0, la más sencillita. En otra más elaborada no hará falta que tengamos que girar el aparato para poder realizar el test de la fase. Como un comentario que yo os di en un vídeo anterior, el sistema de prueba de diferenciales es extremadamente sencillo. Añadir dos resistencias al montaje. Vamos a ver cómo lo haríamos. Zocamos un poquito para que lo veamos mejor. Y nada, lo que he hecho es soldar un cable que llevaremos a la fase. Ese cable se puentea de un terminal del pulsador con otro terminal del pulsador. Y los terminales de salida del pulsador los llevamos a sendos cableados. El cable verde no hará saltar el diferencial y el cable blanco hará saltar el diferencial. Topamos este conjunto ya que lo vamos a pegar en el aparato. Ya digo, estos pulsadores son provisionales. Para que luego no haya comentarios de... Vaya chapuza de pulsadores que has colocado, son de panel, no son adecuados... Ya lo sé, no importa que hagáis comentarios de este tipo porque sé que no son los adecuados. Pero ya digo, de momento es una prueba provisional a espera de poder conseguir los pulsadores definitivos. Pasamos los cablecitos. Hay que cazarlos dentro del bote. Tenemos el primero, segundo y tercero. Ya los tenemos cazados, por lo tanto, colocamos los pulsadores. El montaje provisional. Comprobamos que los mismos no se queden activados. Ya digo, con el de la derecha no va a saltar. Con el de la izquierda vamos a hacer saltar el diferencial. Un cable, tal como quedamos en el esquema de los dos pulsadores, lo llevamos a la fase. Que vamos a tomar que la misma va a estar en el lado izquierdo. Esto lo que nos implicará es que tengamos que girar el bote en caso de que la fase nos dé que está en el lado derecho. Colocamos la misma. Pasamos el cablecito. Ya para la elaboración definitiva, pues ya se van cuidando los detalles. Por ejemplo, en un vídeo anterior que os comenté el tema de los diodos. Los diodos ya los tengo completamente soldados en condiciones, aislados con un termo retráctil para que no realicen ningún tipo de cortocircuito ahora con las resistencias. Ahora el tema de las resistencias, como es una prueba previsional, pues las mismas no las voy a soldar, sino que las voy a enrollar, ya digo, para poder realizar la prueba y no alargar el vídeo. El definitivo ya quedará soldado. Colocamos la carcasa, que se está resistiendo un poco. Ahí lo tenemos. Y hemos quedado que el cable verde no hará saltar el diferencial, por lo tanto, cable verde enrollado a la resistencia de mayor valor, la de 15K ohmios, 15.000 ohmios, y la de menor valor, de 10.000 ohmios, hará saltar el diferencial. Rollamos el cablecito. Ya digo, es un montaje previsional. Una vez veáis la prueba, pues ya se suelda, se le coloca termo retráctil y ya queda definitivo. También no me gusta alargar excesivamente los vídeos, si no hay ningún motivo para ello, ya que luego todo esto se puede perfilar y dejar listo. Pues nada, vamos a intentar montarlo todo hacia adentro. Colocamos El enchufe Le pondremos el tornillo de fijación Y podremos hacer las pruebas Con el tornillo Podemos estirar sin problemas Y nada, vamos a una toma de enchufe Y vamos a realizar la prueba del aparato Para la prueba práctica del aparato He hecho una modificación Y es que en lugar de colocar O tomar como fase En el lado izquierdo La voy a tomar como fase En el lado derecho Ya que esta toma de enchufe La fase La tiene en el lado derecho Si hubiera conectado La fase En este lado Para poder realizar el test Hubiéramos tenido Que darle la vuelta Al aparato Y no hubiéramos visto Los pilotos Los neones Que lleva Por lo tanto Para hacerlo más cómodo Vamos a hacerlo De esta manera Si probamos Con el pulsador De disparo Los pulsadores de disparo Están cambiados También El de El lado derecho Provocará El salto del diferencial Y el lado izquierdo No provocará El salto del diferencial Ya digo Tan solo es un tema De intercambiar los cableados Pues nada Vamos a hacer la prueba Vamos a pulsar El botón de disparo Tomando Como que La fase La tuviéramos En este lado Y Tanto pulsemos Uno Como el otro O pulsamos Los dos Como Estamos realizando La derivación En la toma En En el neutro El aparato No va a saltar No va a provocar El salto Del diferencial Vamos a realizar El giro Vamos a realizar Ahora Tenemos fase Tenemos corriente Y tenemos neutro Vamos a probar El diferencial Sin que salte el mismo Realizamos la prueba De derivación De 15 K ohmios 15 mil ohmios Tal como veis Pulsamos Y nuestro diferencial Le estamos provocando Una derivación Y no está saltando Ahora En el momento Que pulsemos El pulsador Del lado derecho La derivación Si que ya es De 26 miliamperios Es muy próxima A los 30 miliamperios Que salta el diferencial Por lo tanto Va a saltar el mismo Tal como vais a ver ahora Y vais a escuchar Tal como habéis visto Nuestro diferencial Ha saltado Colocando Una resistencia De 10 k ohmios Podemos provocar El salto Del diferencial Solamente Implementando Dos pulsadores Y dos resistencias Podemos ampliar Las funciones De nuestro comprobador De red Nuestro comprobador De enchufes Teniendo Un test de diferenciales En los pulsadores Ya digo De momento Esta es La revisión 2.0 Es la más básica No tenemos intercambio De fase Y neutro Sino que siempre Vamos a tener La fase En uno de los lados En esta ocasión He tomado como fase Siempre En el lado derecho Ya que era La que tengo aquí En el enchufe Era la más cómoda Para poder hacer pruebas Pero bueno Si vosotros tenéis claro En que lado Vais a realizar El test Vais a tener La fase No hay problema En En el momento Que nos encontremos Un enchufe Con la fase En el lado opuesto Tan solo Giramos el aparato Y podemos hacer La prueba Igualmente Pues nada Ya digo Esta es la fase 2.0 La revisión 2.0 Próximamente Realizaré La revisión 2.1 Pudiendo seleccionar Donde tengamos La fase Y el neutro Tanto en un lado Como en el otro Para poder realizar La prueba Del salto de diferencial Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y que sigáis visitando Los vídeos Repara tú mismo Gracias Gracias por ver el video.